Muy buenas, que tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, soy el Sephirox. Hoy vamos a ver otro jueguecito de East Asia Soft. Vamos a ver Robol, un jueguecito que tiene un platino Starkeable, me refiero, o las que ellos conocéis la dinámica. Starkeable significa que vamos a poder sacarlo en Play 4 y en Play 5 con una única compra. Robol es un shooter retro bastante curioso y os voy a explicar cómo conseguir el platino. Lo único que tenemos que hacer, yo ya tengo el platino, veis? Lo único que tenemos que hacer es pasarnos los dos primeros mundos, vale? Porque tenemos que derrotar al boss, tenemos que derrotar al boss del level 1-4 y al boss del 2-4 y lo que tenemos que hacer es subir de nivel las diferentes habilidades. Que en qué consiste? Os voy a ir explicando, vale? Os voy a meterme por ejemplo en un nivel fácil para ir explicando. Por ejemplo, aparecemos así, vale? Yo ahora tengo ya las mejoras hechas como comprenderéis, por eso ahora mismo reviento rapidísimo, vale? Y tengo de hecho 3 o 4 saltos, veis? Tengo ahora mismo un viaje de saltos y tengo arriba muchos chips. Lo que tenemos que hacer básicamente en el juego es tenemos que matar, creo que son mil enemigos, tenemos que matar mil enemigos, tenemos que conseguir creo que son mil chips. Bueno, vamos a confirmarlo y ya está, vamos a ir directamente a los trofeos y vemos exactamente lo que necesitamos. Tenemos que destruir, perdón, destruir, sí, efectivamente, destruir a mil enemigos, coleccionar mil chips, que probablemente lo vamos a coleccionar sí o sí, os voy a explicar cómo, y subir aunque sea una mejora. Yo os recomendaría que cuando moráis directamente vayáis al menú, vale? Y matar a los dos últimos bots. Cuando estéis jugando, cuando estéis jugando, cuando estéis jugando, vale? Y tengáis cogido chip, vale? Vale? Por ejemplo, voy a matar a unos cuantos más, vale? Me caigo, vale? Pues no le deis a reintentar, si tenéis bastante chip, le deis al menú, le deis a jugar de nuevo y entréis en el nivel. Una vez que estéis en el nivel a la izquierda, tenéis para mejorar, vale? Mi idea o mi consejo vuestro primero es que mejoréis los saltos y los disparos, vale? Uno a uno. Y simplemente tenemos que avanzar y ya está. Probablemente llegaremos, probablemente llegaremos al nivel 4 y mataremos al boss y ya nos quedarán quizás matar y coger chip. Pues lo único que tenemos que hacer es repetir esta parte, este principio, repetirlo rápido, vale? Repetirlo rápido, matando enemigos y sin importarnos morir, vale? Pero así vamos quitándonos, veis? Y ahora volvemos a repetir. No nos importa que nos haga daño, porque ya tendríamos todo hecho, simplemente lo único que nos quedaría sería la de matar enemigos, vale? Así que este nivel, por ahora, es el más recomendado. Volvemos a morir, volvemos a repetir y volvemos a hacer lo mismo. No hay ningún tipo de problema, vale? Y así vamos a seguir, a terminar de coger los 1000 chips y a terminar de matar los 1000 enemigos que tenemos, vale? No hay mayor dificultad. Esta es la manera ya luego de terminar de limpiar, aunque si queréis pasarlo en el juego, es vuestra elección. Pero para terminar de limpiar, yo he terminado de limpiar así, directamente, me he ido al último nivel que tenía ya pasado y he intentado avanzar en plan destroyer, sin preocuparme, veis? Que además con todas las mejoras, con todas las mejoras, incluso hasta con los cohetes habilitados, no voy a tener ningún tipo de problema en eliminar a enemigos sin mayor dificultad, vale? Así que esto sería todo, un platino de media hora, es tal que hable Robol, en el que principalmente se trata de disfrutar los dos primeros mundos, vale? Y luego simplemente lo que nos quede, repetir niveles hasta que consigamos el 100% que ya os digo. No hace falta pasaros el juego completo, así que bueno, si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y nuevamente, muchísimas gracias a IsasiaSoft por confiar en mí y por darme una key para poder hacer este tipo de vídeos. Muchísimas gracias a todos, adiós! Gracias a todos.